no 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 soy yo, a mi no me encuentre llega saliendo, ah ya me encontró alguien y salí yo local normal se fue ufa me metió una si ma su visita si si es vamos a meter un baile si si es oh ma que lloras ufa me va a salir se salgo en mi tele ufa me acabo de hacer ese eric no bro, el mio es todo tullido uy me humilla y yo no se hacer esos amagues me va al gol guarro si uy tira a la esquina que asco no me van a decir oh 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 que dices jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj si le pergunto a la mano ufa ufa me quedo mucha risa nudo ojo ese mamut 89 de regate fuck ni que hizo lo que yo queria ahhh que carencias ah 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 Yo sabía, me cago en todo Ah, que carencias No Uff, palete Pero selecciones Felipe Andes Que carencias, Pogba Triangulazo Las carencias de Rashford Güey, que buen tiro de pollo Lo subiendo repetivo Un psoo ahí Un puntazo Güey, pute No No No, 42 Es un minuto de gol No Nada Porque me está Para lavar el nombre De pinta Que asqueroso Entonces Si, fue amarillo Si, tengo un amarillo Vamos a hacer el banquillo Se le da O me da miedo Si Vamos a hacer con 4-2-2 O sea O sea, como le da Yo no sé A mi eso no me gusta Una era pro y no me gustó Ah, si Pero queda más ofensiva Que pata Tch 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 ¿Qué está haciendo ahí Bailey? ¿A dónde va? Me dio asistencia a Bailey Roshford, Totti Es buenísimo ese playo, yo le he dicho ¿Cuándo se puede hacer gol con Cursagua? Casi lo echa Que arreglas, siempre me la hacen Depay MSD No, es que no me salió ¿Qué hace Mendy ahí? Ahí mueve el portero, ¿verdad? Sí, yo vi Eso me pareció raro Se lo paso por los huevos Ahora que me tiro cruzado, ¿cómo juega con los Mades al revés? Ya con pierna Che, madre Se lesionó a tu reír Má, ¿cómo corre este agua? Qué asco Es que me echó a diferencia de equipo No se puede ir a Cursagua contra Rashford Ah, muy buena Que salió Porque era penal Eso de mamut Es que asco No, ¿qué es esa mierda? No, qué hice No, mi madre Es todo malo De 85 Todo pocho Vas a yotazo Oye, may Oye No, pinche Por buscar a Rashford Uff Vea como defiende Rashford Está de MSO por la izquierda Va a launchets Uff Mientras es a Sommer sin química Má, si es el que hace Colderio Que manda un mayotazo ahí Y le salen Má, no Pero yo no entiendo cómo se hace No, pero yo lo hago y no se lo aguanto Nada, es por eso Ah, puede hacer gol con cualquiera Mientras con Leao Porque soy hated Vea, ¿dónde está? Se vebió en dueleado Y yo marcando a Campbell No, qué carencias No, madre ¿Qué es esa mierda? Se cambia La madre No, qué asco Uy, no le saco nada Qué asco Más, sé cómo se hace Nunca lo aprendí a hacer De levantarlo Ah Va a ser Ayote Va a ser un poco Un poco de rebotes Uno Que no me lo expulse Porque lo necesito Por ejemplo Partido Cinco Tres de Rochefurt Como un rushfurt encendido Como un rushfurt encendido Yo no me lo expulse